¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión estamos jugando Zombie Tsunami, abriendo el primer capítulo de nuestra serie de Domingos Retro. Esta fue una serie que pensé hacer en marzo, pero me arrepentí y decidí dejarla en abril para tener tiempo de hacer los anuncios, los pósters, el aviso, todas las cosas que son necesarias antes de abrir una serie. ¿En qué consiste Domingos Retro? Bueno, cada domingo vamos a estar jugando un juego retro o antiguo, por así decirlo, el límite es de 2016 para abajo. Este juego entra en la categoría, les voy a estar poniendo la fecha en la que salió en pantalla. Esto fue elegido igual en parte por ustedes, porque yo tenía varios nombres para esta serie, pero ustedes eligieron el de Domingos Retro en una votación de Instagram. Recuerden que por Instagram hacemos votaciones constantemente sobre cosas para el canal, sobre qué vamos a jugar, qué es lo que sigue y todas estas cosas. La mayoría de estos juegos son juegos que obviamente yo jugué en su momento cuando salieron, cuando yo era un niño. De hecho, si tú puedes ver mis estadísticas, dicen que yo he jugado a todo esto, pero esto es porque yo vinculé mi Facebook. Porque yo no he jugado, yo el juego acabo de descargarlo hace una hora. Y según esto llevo cuatro horas jugando, 88 partidas, etcétera, etcétera. Y eso es más que nada porque el juego, al vincular con Facebook, me dio plata, me dieron cosas. Me regresaron mi partida de hace diez años, ¿cachai? Entonces, es por eso que iba al partido, pero bueno. Sin más problemas, vamos a empezar a jugar. Son juegos bastante simples ya que son antiguos, por lo que no tienen mucha ciencia. Pero está bien, o sea, vamos a ir, no sé, no sé, Domingos Retro aún es una serie nueva. Así que tengo que ir viendo, vamos a hacerle un poco de volumen. Tengo que ir viendo igual cómo funciona, o sea, cómo quiero que funcione esta serie. Si va a ser capítulos largos, capítulos cortos. Igual este es el primer episodio, así que tenganme paciencia con algún error o alguna otra cosa. Porque poco a poco vamos a ir creciendo, a ir mejorando, haciendo las bases. Igual esta es una serie que me emocionaba y que algunos de ustedes igual, porque tuvo mucho apoyo la idea. Porque claro, igual es bacán ver juegos retro, tener espacio para nuevas cosas. Y no tener puras series, tener algo también más relajado para los domingos. Que, uy, perdí unos zombies ahí. Tener algo más relajado para los días domingos, que son como... Que es como el fin de semana, yo dije, ¿qué puedo subir en el fin de semana? Para no saturarlos tampoco con tantas series, ni videos tan largos. Esto estaría a pie, como unos 20, 20 minutos quizás, quizás 15, algo así, ¿cachai? Como algo tranquilito. No sé si les gusta la idea, me lo pueden ir dejando en comentarios o en mi Instagram, Que va a estar apareciendo en pantalla. Así que... Eso, igual vamos a ir viendo. De momento voy bien, tengo algunos 13 zombies. Este juego igual consiste en de correr nomás y acumular zombies y llegar lo más lejos posible. Con la mayor cantidad de zombies posibles, obviamente. Y cada vez avanza más rápido, así que... Ojito con eso. De momento voy bien, 19 zombies. Uy, perdí unos 3 ahí, no importa, no importa. Tengo unos pájaros ahí, que me los dieron cuando inicié sesión con Facebook. Así que... Let's go. Estuve revisando un poco el menú antes de iniciar a jugar. Uh, agarramos un poder. Gigante. Este juego, como ya les dije, es un juego viejo. Así que... Hay cosas bastante XD. Pero yo me acuerdo que cuando salió, yo lo jugaba en mi... En mi colegio con mis amigos y estaba súper de... Oh, casi me muero. Uy, estaba súper de moda en mi... En mi colegio, en mi curso y todo lo jugaban. Así que... Sí, es un juego que cuando... Me trajo bastante nostalgia y sí que quise partir con él cuando vi que seguía en la Play Store. Me pareció... Un buen inicio. Ya no... La próxima semana vamos a jugar Pac-Man. Así que... Si es que les gusta este video o no. Para que sepan que la próxima semana vamos a tener Pac-Man. La versión arcade, obviamente, ya que esto es domingos retro. A ver... Oh... Bien, agarramos un bus. ¿Cuántos? Uh... No... Uh... No, ni cagando voy a gastar gemas. A ver, ¿qué tal lejos llegué? No, gracias. 37 cerebros. Oh... Vale, me dan un rasque. 200 monedas. Y... El doble de monedas. Vale. Ok... Uy, no, qué recuerdos. Verdad que estaba este tablero con... Con cerebritos que vas acumulando y te dan un rasque y gana. Vale, vamos a jugar otra. Vale, vale, vale. Eh... O luego de jugar este juego me trae muchos recuerdos. Obviamente... Como les dije, esto parte lento al inicio porque se pone más rápido conforme va avanzando. Yo no sé si ustedes jugaron este juego cuando eran chicos o más jóvenes. Porque igual... Yo lo jugué cuando era niño. Pero hay obviamente hay otros que... Uy, perdí el cerebro. Pero hay otros que ya eran adultos cuando esto salió. Así que... Si han jugado este juego antes o les trae recuerdos de su niñez o adultez joven. Déjenme en los comentarios. Está interesante saber... Qué tal. Igual estoy viendo que este juego como es como de correr nomás. Como de infinitamente. Capaz dura unos 15 minutos. Igual ustedes obviamente lo van a poder ver en... En la duración. Pero... Yo calculo que eso es lo que va a durar más o menos. Si duró más que eso... Ah, bueno. Ya veremos, ya veremos. Nunca se... El fondo... Me acuerdo que este juego era muy divertido mirar los fondos. Cómo está la gente con los zombies al final y atrás. Vale, rompemos unos autitos. Lo más grande que puede romper aquí es un avión. Que se necesitan 16 zombies para eso. A ver, otro poder. Oh. Fireback. Opa. Agarramos. Uy. Ok, perdimos a uno ahí parece. Este me acuerdo que podía romper todo. Pero su salto es muy cortito. Igual cada poder tiene... Tiene su especialidad. Boom. Nos echamos al bus. Tenemos noventa... Tenemos cien monedas rojas de trescientas. No tengo ni idea de qué pasa cuando agarras las trescientas. Porque cuando yo jugué a este juego en su tiempo. Eso no estaba. Así que no... Ni idea. Sé que también hay misiones. Que si las cumples te dan pociones o algo así. Vamos... Vamos a desentrañar un poco. El juego tiene trofeos. Pero obviamente no me voy a dedicar a conseguirlos. Porque este es como un video de... De prueba nomás. Es como para jugar un ratito. Pasarlo bien nomás. No es como... Si fuera una serie lo haría. Pero... No. Además... No voy a hacer una serie de zombie tsunami. Sería un poco... Sería un poco XD. Jajaja... Jajaja... Uy... En los altitos son de los más pierdes zombies. Wean... Vamos... Me quedé con once. Tenía dieciocho. A ver... Igual los cerebros no los pierdo. Tengo veintiocho. Estoy viendo la esquina izquierda. Vale, vale. Oh... Agarramos un poder. Baloon. Oh... Este poder me acuerdo que no me gustaba nada. Wean... La verdad es que aún no me gusta. Lo encuentro tan malo. Porque es súper fácil perder zombies con él. Vale. Uy, un tanque. Uy, no tenía los zombies suficientes. Puedo haber derribado un tanque. Igual, entre más grande el objeto que derribes, más cerebros te dan. Así que... Eso igual te sirve para acumular más zombies. Hay un momento en el que puedes tener... 100 zombies en pantalla. Aunque... Eso igual está medio difícil, pero se puede. Es factible. Oh. Saltamos. Vamos. Uh. Uh. Como pueden ver... Como pueden ver, la velocidad está aumentando. Ya llegamos a los aztecas. Opa. Bien. Auntito fuera. Como pueden ver, la velocidad ha aumentado. Cada vez que pasamos por un... Uy. Por un túnel, significa que vamos a cambiar de mapa. El monte Rushmore. Están construyendo zombies atrás. Vale. Uno. Ok. Me quedé con cuatro. Armamos al gigantito. Uno menos. Oh. Y perdí. Estoy perdiendo zombies. Me estoy perdiendo bastantes zombies. Me quedan dos. Vamos, señora. Eso. No. Uh. Uh. No. Cuidado. Oh. Exploté. Exploté. 42 cerebros. No tengo idea cuál es mi récord de cerebros conseguidos. Me gustaría ver eso en el... En el menú. A ver. ¿Cuál es mi récord? Partidas, jugadas. Cerebros recogidos. 10.000. No está mi récord. Bombas. Partidas, cerebros. Máximo de monedas. No. No tengo un récord establecido de cuántos cerebros he conseguido. Pero bueno. Vamos a la tienda a ver qué podemos comprar aquí. Tenemos ropa y accesorios que no tengo para desbloquear. Tenemos potenciadores. Vale. Ok. No sé cómo se conseguirán. Aquí en estrellas tenemos... Saltar misión. A ver. Aquí están las misiones. Empieza una partida entre las 20 horas. Muere cuando te golpea un vehículo. No te comas cuatro peatones. Ok. Vamos a comprar. Vamos a saltárnoslas. Vamos a saltárnoslas porque tengo dinero de sobra. Oh. No me alcanza para ninguna. Odio ser pobre. Lo odio. No me alcanza para ninguna. Vamos a comprar estas cosas entonces. Bien. Un coche monedero. Triplicamos los zombies. Grupo de civiles por tres no me alcanza. Vamos con un... Vamos con un grupo de civiles inicial y un rasca y gana. Bien. Oh. Doble de monedas. Oh. Última oportunidad. Let's go. Ok. Ok. Me gasté el dinero que tenía ahorrado hace como 8000 años. Ah. Vale. Puedo usar esto, esto y esto. Ok. 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 Tengo seis zombies. Mi grupo de civiles. Ok. 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 Esto igual me da bastante ventaja. Sobre la partida. Y tenemos monedas gigantes más encima. Me gusta. Me gusta. Jojojojojo. Tengo 22 zombies ya en pantalla. Estoy derribando todo a mi paso. No me ha salido ningún avión por el momento. Así que... 27 zombies tengo ya en pantalla. Estoy consiguiendo bastantes moneditas. Uy. Ok. Aquí las bombas me están eliminando algunos. Por favor. Uy. El ninja. Este poder era buenísimo. Weón. Si no me equivoco rompía bombas. Pero no sé si lo tengo desbloqueado para eso. Oh. Salto doble. Uy. Salto doble. Wee. Este poder me acuerdo que... Eso. Puedo romper bombas. Let's go. Nos eliminamos al bus. Eso. Weón. Tengo 30 zombies en pantalla. Ojito. Ay no. Aquí perdí. Las bombas siempre me quitan zombies. Weón. Siempre. Cuesta igual harto que no me los quiten. Vale. Uy. Uh. Uh. Ahí perdí varios. Ahí perdí varios. Vale. Vale. Uh. Saltamos las bombitas. La velocidad empieza a aumentar. Oh. Pero weón. Perdí que letra de zombies. La velocidad... Uy. Perdí muchos zombies. Oh no. Oh. Bueno. En esos saltitos es imposible no perder zombies. Es imposible. Helicóptero. Uh. ¿En qué momento perdí todo? Jojojo. Del éxito a la ruina en dos segundos. Vale. Me queda un zombie afro y un zombie punk. Un zombie afro y un zombie... Uh. Ven para acá. Eso. Eso. Uy. Bajen. Eso. El hombre... El... Es un soldado se transformó en una mina por alguna razón de repente. Está bien. Está bien. Vamos. Vamos. Eh... Giramos el letrero. No me sirve de nada. Uh. Uh. Oh. Me quedo con dos. Ah, no. Uh. Uh. Menos mal. Menos mal que hice eso. Que no habría muerto. Bien. Uh. Vamos. Vamos, amiga. Tú puedes. Sobrevive. Oh. Bueno. Ay. Sobrevive. Uh. Sobrevive. Vamos. Aún se puede. Aún se... Uy. Uy. La mina está sobreviviendo todo. Bien. 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 Vamos. Acumulamos tres otra vez. Ok. Ok. La tiba está siendo una superviviente. Survival. Agregamos el basurero. Nos dan un poco de platita. Llegamos a Los Ángeles. Vale. Rompemos el autito. Vale. 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 Uy. Uy. Casi la pierdo. ¿Vieron cómo la salvé ahí? Uh. Oh. Shit. Oh. Shit. Malditas bombas, Juan. Vamos. Vamos. Aquí puedo perder autos. Uh. Uh. Eso. Ha sido más pro. Ha sido más pro. Ah. Tsunami. Uh. El tsunami es súper bueno. Vale. Eliminamos al tanque. Eliminamos al bus. Eliminamos las bombas. Vale. 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 Sumamos una personita. El tsunami es súper bueno para sumar personas. Bien. Eso. Eso. Vamos. Otro autito. Uh. Otro tanque. Let's go. Let's go. Ya llevo casi 600 monedas. Vale. Vale. Uy. Bien. Uy. Bueno. Tenemos 10 zombies. Tampoco estamos nada mal. Comparado con antes que tenía uno solo. Vamos. Vamos. Uh. Salto. Eso. Uh. No sé por qué se me cayeron ahí. No sé por qué se me cayeron tantos. Oh. Shit. Oh. Shit. Salten. Vale. 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 La mina sigue. Uh. 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 Uy. La mina sigue viva. No. Vamos a usar esto. Eso. Reviví. Bien. Vale. Vale. Reviví. Reviví porque me lo compré en la tiendita. Uh. Un grupo de 4. Let's go. Ya somos 9. Bien. 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 Vamos bastante bien. Vamos bastante, bastante bien. Tengo que decir. Ya casi llego a las 300 monedas rojas. No sé qué va a pasar cuando llegues. Así que. Eh. Averigüémoslo. Estamos a 70 monedas. Aprox. 63 monedas. Creo. Si no me falla el cálculo. Vale. Uh. ¿Qué me sale ahora? Ah. Ok. El coreback. Este igual es un buen poder. Aunque cuando hay muchos saltos no es muy útil. Me sirve más cuando hay como aviones o un ejército de bombas. Algo así. ¿Cachai? Bien. Por ejemplo. Si ahora viniera un avión o un tanque me serviría caleta. Porque lo podría destruir de un solo golpe. Destruimos las bombas. Vale. Basurero fuera. Uy. Perdí unos zombies ahí. No importa. Llegamos al monte Rochmoor. Obviamente hay muchos más mapas. Pero tengo que ir comprándolos o desbloqueándolos con las misiones. Así que. Eh. No sé si alcanzaré a desbloquear uno antes de terminar el video. Lo desconozco. Pero ojalá que sí. Oh. Ya morí. Ja, ja. Ya morí. En este... 88 cerebros. Let's go. Rasca y gana. Rasca... No. Me fue como el orto. No. Vale. Uh. 88 cerebros. Bastante. Bastante bien. Ah. Quiero ir al mercado. Porque quiero ver mapas. A ver. ¿Dónde están los mapas? Personalización. Monte Rochmoor. ¿Cómo desbloqueo este? Requiere un elemento previo. Ah. Desbloquear la posición 16. Vale. ¿Y cómo desbloqueo eso? Supongo que... Ah. Ok. Ok. Cuando cumpla estas misiones me van a dar la calabaza. Ah. Ok. 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 Vale. Vamos a jugar una más. Uy. Sí. Vamos a jugar una más. Porque para llegar a los... En los 20 minutitos. Tengo a 4 zombies que se parecen a Town Gameplay y... Jajaja. Un afro. Un sombrero de vaquero. Está bien. Me gustó un grupo bastante extravagante. Nos llevamos a la tipa. Unos autitos. Y avanzamos bastante bien. Los pajaritos me dan un cerebro y un láser. Ah. También se me activaron cuando activé Facebook. Así que... Tenía bastante buenas cosas cuando jugaba en su momento. Tengo que decir. Me acuerdo que todos decíamos que esa mina se parecía a la mamá de Kiki Budowski. Les voy a estar poniendo una imagen para que puedan entender a qué me refiero. Pero todos decíamos que se parecía a lo que es. Ese era el chiste local. Jajaja. Vale. Acabo de conseguir las... Las 300 monedas de rojas. Y me salió un confeti. Pero nada más que eso. Así que... Supongo que cuando muera me van a decir qué onda con... O sea, cuál es el premio por llegar a eso. Espero que sea algo bueno porque... Igual lo conseguí relativamente rápido. Porque realmente tenía cero cuando inicié el video. Así que... Tampoco está mal. Pero... No sé. Espero que sea un premio que... Que tú digas... Oh my god. Esto valió completamente la pena. Uh. Nuestro gigante activa tres láseres. Vamos. Oh. Parkour. Vamos, 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 vamos. Saltamos el autito. Uy. Perdí a uno ahí. Pero lo recuperamos al instante. Opa. Uh. Uh. Perdimos a la misma. Llegamos a Los Ángeles. A ver. Helicóptero. Uh. Auto. Helicóptero. Auto. Aquí tiene que ser el medio parkour. Me acuerdo. Como que nosotros nos criamos bacanes por hacer esa secuencia que igual es... Es fácil. Pero para nosotros era... Era difícil. Era difícil. Uh. Uh. 10 zombies. A ver si podemos llegar. No he arribado a ninguna mina hasta el momento porque la verdad me aparecen re pocos. Y cuando me aparecen no tengo la cantidad necesaria para romperlos o el poder. Así que... Decepcionante. Uh. Moneditas. Moneditas. Vamos. ¿Qué nos sale ahora? El coreback. Ok. Delante me salió el dragón. Pero fue justo cuando... Justo cuando corté me salió el dragón. Literal. Que es básicamente un dragón chino que lanza fuego a las bombas. Es bastante cheto igual. Para qué mentir. Vamos. Rompemos las bombitas. Eso. Estamos avanzando bastante rápido. Estoy perdiendo y ganando zombies a cada rato. Ya tengo 6. Ok. Ok. Aquí tengo que tener los reflejos a full. Tengo que tener los reflejos a full. Bien. Bien. Voy tan... Uy. Salté justito. Tengo 6. Vale. Los pájaros me han ayudado bastante. Sobre todo el del láser. Uh. Saltamos la bomba. Eso. Cumplí una misión que era dejar a unos civiles atrás. No fue algo... Uy. Me habría servido matarlos. Pero quise cumplir al menos una misión para el video. Para ver un poco de todo. A ver. Ya tenemos 7. No me alcanza para romper nada más que una... Uy. Ya no me alcanza para romper nada. Vale. Uh. No, 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 no. Oh, oh. Fallecí. Fallecí. Vamos a recolectar esto. No te comas a 4 personas. Vale. Consigo una puntuación de 24. Creo que es tan sencillo. Ok. Me dieron 15... Ah. Me dieron 15 gemas por las 300 monedas doradas. Así que eso es lo que te dan. Vale, vale, vale. Bueno gente. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Eso fue... El primer episodio de Domingos Retro con Zombie Tsunami. Buen juego para empezar. La verdad me esperaba menos. O sea... O sea, realmente... A ver. Esta serie es nueva. Entonces como todo lo nuevo, el primer capítulo nunca es muy bueno. Por lo que... Le tenía menos feo a este episodio. Como que no sabía qué comentar. Pero... La verdad me gustó bastante. O sea... ¿Por qué la música se para? Me gustó bastante. Así que espero que ustedes también. Si es que así fue, ponerme un like. Para dar este pequeño repaso al pasado. Hace un par de años atrás. Que... 6-7 años parece poco. Pero en realidad es bastante tiempo. Yo jugaba esto cuando estaba en tercero básico. Cuarto básico. Los que sean de Chile sabrán qué edad tenía más o menos. Así que... Eso. Sin más que decir. Espero que les haya gustado el video. El primer episodio de Domingos Retro. Si es que les gustó, pueden regalarme un like. Una suscripción al canal. Ya llegamos a los 150. Pero vamos por esos mil. Vamos a ver. Yo sé que podemos. Déjame un comentario si es que te gustó el video. Así es que... ¿Quieres apoyar? ¿Qué es lo que quieres ver? Recuerden que la próxima semana tenemos Pac-Man. Así que para los amantes de los juegos arcade o de los 80. Pac-Man sigue la lista. Compártelo para que vayamos a más personas. Déjame tu comentario una vez más. Para saber qué te gustó, qué no te gustó. ¿Qué es lo que quieres ver? ¿Cuáles son tus experiencias con este maravilloso juego del año desconocido? Lo voy a poner en pantalla. Y compártelo para que vayamos a más personas. Recuerden que tengo un Patreon para que puedan donar. Para que el canal siga creciendo y mejorando en calidad. Para que progrese como debe. Porque la verdad estamos avanzando bastante lentos. Así que ahí te dejo el Patreon. Y todas mis redes sociales. Los links en la descripción. Disculpen que este outro sea un poco más... Digamos... Desentrenada que de costumbre. Llevo como dos semanas sin grabar. Así que... Eso. Sin más que decir. No os dejo el video por aquí. Y nos vemos mañana con el capítulo número 8. Y la retomación de Assassin's Creed Syndicate. Que lo teníamos abandonado desde hace un par de meses. Así que mañana regresa. Sin más que decir. Los dejo por aquí. Bye bye. Gracias por vernos. Nos vemos mañana. Chau.